Con tamales, con paella, con pastas, con pizza, con ensalada al chef, con empanadas, con lomo al cilantro, con un asadadito, con vos, con vos, con vos. Hay un vino que va bien con todo lo que te gusta. Vino Turista, la magia de nuestros vinos, al alcance de todos. Pedilo en todos los restaurantes del país. Nos trasladamos, viajamos a República de Chile, exactamente al Valle de Casablanca, declarado una de las capitales del vino. Y conocimos House, la Casa del Vino, situado a 70 kilómetros de Santiago, capital del vecino país. House solía ser un House Morandé, que era un restaurante de viña Morandé. A medida que Morandé fue creciendo, fue creciendo con distintas marcas, y por eso mismo tuvimos que redefinirnos, reagruparnos, bajo el Grupo Elén, con estas tres unidades de negocio. Y después de ello, dijimos, tenemos que tener la casa del Grupo Elén. Ya no podíamos ser solamente House Morandé, sino que teníamos que ser la casa del grupo. Para eso fue como nació House Casa del Vino, y transformamos el tradicional restaurante que teníamos en la carretera de Casablanca, lo transformamos en un centro no turismo. Se conforma del tradicional restaurante que teníamos desde antes con Felipe Espinoza, el chef. Ampliamos la tienda, dándole cabida más bien a un almacén donde estuvieran todos los vinos del grupo. Y para poder transformarlo en lo que era un centro no turismo, en lo que en realidad ofrece un restaurante de viña, hicimos una bodega. Esa bodega es más bien, hoy día lo hemos, nació solamente como la bodega de Tirasís, que era un cirá de clima frío, un vino. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya llevamos un año, se ha ido transformando más bien en una bodega donde los distintos enólogos que tenemos al interior del Grupo Elén, que tenemos más seis, siete enólogos, fueron transformándolo en un lugar donde se puede innovar, donde se puede experimentar. Y en ese sentido lo fuimos transformando más en lo que hoy es un taller de vinos, donde no solamente hacemos tirasí, sino que tenemos otros vinos teniendo a Daniela Salina, la enóloga, experimentando con Malbec, con distintas variedades, con un pino noir que está en los alrededores del house, con tinajas de greda, con barricas de distintos tamaños, con huevos de concreto, y pronto vamos a tener más novedades. El grupo hoy día tenemos en vino marcas chilenas, tenemos lo que es Morandé, Vistamar, Mancura, también trabajamos con distintas marcas privadas para nuestros clientes y distintos mercados, tenemos la bodega Sorsal, la viña argentina Sorsal, que estamos trabajando desde, ya llevamos casi dos años trabajando con ellos. Es un gran honor nosotros formar parte de lo que hoy día es ser una capital internacional del vino. Morandé es pionero, fue pionero en plantar en Casablanca, y tener un pie ahí en lo que es Casablanca, y con un centro no turismo de categoría internacional como lo tenemos hoy día, es un gran honor, o sea, participar hoy día en una ruta que no solamente es Casablanca, también va al paraíso, y donde house tiene algo que decir y mostrar algo completamente distinto con este centro de nutrimos y este taller de vino. De la Tófola Argentina, empresa líder en ventas de equipamientos para todos los procesos de producción de la industria vitivinícola. Tanques, maquinarias, insumos, proyecto llave en mano, asesoramiento integral, de la Tófola Argentina, Carril Rodríguez Peña, 2271, Maipú. Y ahora sí, las noticias destacadas del mundo de la vitivinicultura, en nuestro segmento, Guay News. Por ley, se declara el vino argentino bebida nacional, por unanimidad, el Senado, el día 3 de julio de 2013, sancionó la norma que declara el vino como bebida nacional. La iniciativa, se transformó en Ley Decreto 1800 de 2010, por el cual la Presidenta, impulsó la promoción de la producción vitivinícola en el país y en el exterior. Los puntos importantes son normas que establecen que el vino argentino es una bebida nacional y se reconoce la importancia alimentaria del producto relacionado a los más de mil polifenoles que contiene el vino, sustancias de origen vegetal que captan los radicales libres, siendo la más importante para la salud el rebaratrol. Este primer punto revela también la tradición que el vino tiene en la mesa de las familias argentinas, alejándolo así de la idea de una bebida relacionada a los excesos. En el segundo punto, se establece que es el Ministerio de Agricultura quien aplicará la norma para articularla con la marcha del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 BEVI, y en el tercer artículo, el más importante, se postulan todas las actividades que deberá hacer esta cartera para promocionar al vino argentino como bebida nacional. Como nos encontramos en plena época de poda, te mostramos las diferentes técnicas que se aplican en la cepa. Bueno, soy José Hernández, el enólogo actual de la bodega Velasco de Baquedano, aquí en el departamento de Luján, en Mendoza. Nos encontramos ahora en el viñedo que tenemos al lado de la bodega. En Velasco tenemos dos fincas, una de 50 hectáreas, todo alrededor de la bodega, y otra de 15 hectáreas, a 5 kilómetros de aquí, en la calle Tames. Todos los viñedos que poseemos acá son viñedos viejos, la más vieja que tenemos son estos dos cuarteles que tenemos aquí, son uvas de viñas de 90 y más años. Es 100% Malbec lo que tenemos en bodega, y lo que buscamos es especializar en el Malbec, que es la variedad que pensamos que puede dar más de aportar a estos vinos y la que está mejor adaptada acá. Bueno, ahora en esta época del año, el trabajo que estamos haciendo en el viñedo es la prepoda. Este es un trabajo que viene después de la cosecha de la uva, el ciclo vegetativo de la planta se acaba y llega el invierno, con lo cual la hoja se cae, la savia desciende de la planta en las raíces, y empieza el ciclo donde la planta duerme, descansa el reposo vegetativo anual. Durante este ciclo se llevan a cabo diversos trabajos. El primero que solemos hacer es, sobre todo la característica en Mendoza, es bajar las mallas, que las tenemos por el granizo. Luego tratamos de rejuvenecer la planta, o sea, sacar nuevos brazos, de dónde va a salir la nueva fruta el año que viene. Sobre todo en los brazos más antiguos de la planta, para así intentar rejuvenecerla. Luego otro de los trabajos que hacemos es hacer mugrones, que esto quiere decir, de las partes más viejas como podemos ver, es entercarlas en el suelo y sacar una nueva planta, para así duplicar esa planta con una nueva raíz, y sobre todo también mantener el código genético de la planta. Y, por último, de momento lo que estamos haciendo acá, que se ve es la prepoda, que viene antes de la poda. La prepoda consiste en cortar el sarmiento. Si el sarmiento llega por acá, normalmente se hace una limpieza, lo cual para la planta en sí no tiene ninguna importancia. Este trabajo se hace con una máquina. También lo que hace la máquina son las cuchillas y trituran lo que es el sarmiento, con lo cual luego el sarmiento es materia orgánica, que vuelve al suelo y vuelve a descomponerse, y eso se vuelve a chupar otra vez por la planta. Después de la prepoda, viene la poda, que la hacemos con unas tijeras hidráulicas, que vamos a poder ver ahora. Básicamente la poda, nosotros aquí tenemos una conducción de doble cordón, eso quiere decir que son dos brazos, que son de la misma edad que la planta, y en la que salen las yemas, y los pulgares que luego dan a las yemas, y que van a brotar al año que viene. Nosotros dejamos dos brazos y tres pulgares por cada planta. La verdad que no es mucha cantidad, pero nosotros consideramos que es la suficiente. O sea, intentamos hacer vinos de alta gama, de mucha calidad, y se buscan rendimientos de producción mucho más bajos. Por eso nosotros dejamos generalmente entre 10-12 llamas por planta. Y antes de irnos a un corte, agradezco como siempre a mi diseñadora María Oweid, por este vestido precioso, estilo vintage, parte de su colección exclusiva, y aterra calzados. Nos vamos a un corte, quédate ahí, que seguimos con mucho más de vinos y placeres. ¡Gracias!